Que digan, tengo ansiedad, tengo depresión, no me quiero suicidar, es algo que en mi vida en general es mal visto, por los mismos compañeros, el que diga a mí, ¿verdad? Pero todos tenemos el derecho a sentirnos a veces tristes o ansiosos o con miedo, etc. Entonces es algo, parte de la vida misma, ¿no? ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? No. Ok, de las palabras que les menciono, esto es nada más hacerlo a mano, lo pueden hacer a mano de una o menos, pero me lo van a entregar para avisar, ¿sí? Y entonces eso para que se lo preguntemos a los compañeros, y los compañeros cuándo van a entrar en día de mañana, sí, pero para ir al mismo ritmo, ¿verdad? ¿Puedo ir a la audiencia? Si quieren, para que se le hagan un poquito, en donde se va para aumentar de manera. No, aún el dedito tiene un... Aquí se trata de qué es la psiquiatría, en términos, digamos, para el grosano, que el origen de esta palabra viene de los griegos, que significa alma, y atría es oración, y atroz significa médico. Es decir, el psiquiatra es médico del alma, es como anteriormente se le consideraba como los griegos. Así que aquí hay una ciencia de su hija de estudio, y tratamiento de los principales mentales, el objetivo, y el objetivo es prevenir, diagnosticar, tratar y revertirnos en la forma de la mente. Y yo agregaría otra cosa, tratar de integrar a la sociedad, para la familia, lo más posible. En las cosas históricas, se consideraba que la locura, o sea, la persona que tiene un trastorno mental, se consideraba que era un castigo de los dioses, o que estaba poseído por algún humor, un espíritu. Entonces, imagínense, si era considerado así, el tratamiento que le daban a estos pacientes, otras personas como él. Era bastante cruel, ¿no? Se desacupicaba, se desencarcelaba, se le metían como a risos virtuosos, o de los sismos. Entonces, desde aquellos años, se pensaba que la locura deslizaba la conducta más clara del individuo, y ha creado su soledad y capacidad de controlar. Es decir, una persona que tiene un trastorno mental, va a cambiar en gran medida algún aspecto de su personalidad, es decir, la manera en que piensa, la manera en que siente, la manera en que se comporta. Cuando vamos a la calle, vemos a una persona que está hablando solo, ¿qué decimos? Ah, no es normal, ¿no? Porque socialmente, naturalmente, el hablar solo no es normal. ¿Sí? Aquí en los canines, por ejemplo, no es normal que empleo calor, una persona que hable con tres amigos, una cubita, ¿sí? Eso no es normal, de acuerdo a nuestra comunidad, a la sociedad en la que vivimos. Cuando una persona piensa diferente a lo habitual, decimos, ah, ¿a lo que le pasa? No es normal. Entonces, esto es lo que se atribuye a una enfermedad mental, cambia la manera en que percibe las cosas, en cómo las siente y cómo se va a manifestar por el comportamiento. ¿Sí? Cuando una persona anda en la calle y anda bailando desnudo, así en Icález no es normal. ¿Sí? A lo mejor en África así es normal. Pero entonces ahí es donde vamos a decir, hay una relación mental o social, porque cambia algo de nuestra forma de ser a mi casa. ¿Sí? En el año 1700, esta persona consideró a la psiquiatría como ya una parte de la medicina. ¿Sí? Empezaron a describir o clasificar ciertas alteraciones de la mente, como es la memoria, la atención, juicio, pensamiento. También se empezaba a estudiar o clasificar por tipos de síntomas. Por ejemplo, los depresivos, los manejos, que es lo opuesto a la depresión. Y la demencia. En general, demencia es una disminución de las capacidades previamente adquiridas. Blancolía es como esa tristeza, garras de llorar, de sangre. Y maldía es cuando tenemos un exceso de energía y que tenemos un comportamiento errático fuera de lo normal. O mucha desgría, o euforia, que es una alivía excesiva que no corresponde a un estigma. ¿Sí? También se trataban de identificar que influían bastante factores de vital y experiencias de vida. Es decir, se ve que en psiquiatría es muy común que si una persona tiene un mundo de la familia que tiene un trastorno psiquiátrico, es muy común que los hijos o los nietos vayan a padecer un trastorno psiquiátrico también. De la misma forma o de algún tipo diferente. Así que también hechos impactantes o traumáticos de la vida pueden desarrollar en determinado momento alguna enfermedad psiquiátrica. Por ejemplo, un hecho como una relación en infancia puede repercutir en la vida de una persona. ¿Se clasifica la psiquiatría que por ellas es infantil y comunitario? Sí, la CREA es los psiquiatras que se dedican a atender a personas que tienen problemas legales. Es decir, se asocia al comportamiento delictivo con una reforma de la psiquiátrica. ¿Sí? Entonces, generalmente el psiquiatra que trabajó en una cárcel trata de como identificar si se cometió un delito en base a una enfermedad o se está rinquiendo o se está tratando de utilizar una enfermedad psiquiátrica para delimitar una responsabilidad. Hay personas que cometen un homicidio y después dicen no vamos a pasar por el hormonal y así me quitan la potencia o me da libertad. ¿Sí? La psiquiatría infantil se conoce como pairo, psiquiatría. Pairo significa enfadro o niño y psiquiatría entonces aquí en Mexicali hay tres psiquiatras infantiles porque son psiquiatras generales pero con necesidad en línea. Y la psiquiatría es un problema en el perinical y no se da pero es cuando en poblaciones donde hay catástrofes o guerras donde se trabaja con grupos en el número de personas. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? No. No. El siguiente tema que vamos a ver es la entrevista psiquiátrica. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta a Valeria? ¿Alguien? ¿Alguien? La entrevista psiquiátrica no tiene para el renomismo para llegar a la comprensión y conocimiento al paciente. Función principal de la entrevista escuchar y comprender al paciente con los que podrá lidiarlo para obtener eficacia en el tratamiento ya sea psicoterapéutico o farmacológico. Es indispensable establecer una una relación médico-paciente desde el primer momento. Este punto es muy importante. La entrevista psiquiátrica a diferencia de otras entrevistas aquí se puede decir que tiene mucho que ver la actitud del interesado o sea del género de nosotros y de la manera en que el paciente llega con nosotros la manera en que nosotros nos presentamos saludamos al paciente y sabemos que es un paciente con un trastorno psiquiátrico ¿qué es lo que podríamos sentir que podrían vacunarse cuando le dicen va a venir un trastorno psiquiátrico o que viene por un problema o viene agresivo ¿qué sentiría usted como persona? Hay que tener empatía por el paciente y saber por lo que está pasando y saber cómo se puede y adaptarnos con un problema para acabar el problema en el paciente ¿qué se imagina? ¿qué actitud tendríamos que tomar? por ejemplo ¿nuestra actitud sería sería como para regañarlos para demostrarles por él? Yo creo que hay que tomar una actitud en la que el paciente no está solo y que están ahí para ayudar ¿qué otras cosas ustedes consideran importantes para que un paciente tenga confianza en los otros? Pues en hablar primero que nada una relación como pues darle la confianza al paciente como presentándose a uno y pues manteniendo como la comunicación con él al principio ¿no? o sea para poder abrir esa brecha y cumplir entre el paciente y yo Así es un poco de parte de los ojos mostrar que estamos para escuchar al paciente a pesar de lo que nos diga o decirnos cosas sin sentido cosas que no tienen lógica ¿sí? entonces los pacientes tienen que ser neutral no mostrar asombro ni miedo ni risa ni juzgar ni criticar ¿sí? todas estas actitudes como médico ni tampoco regañar al paciente ¿sí? porque a veces el paciente llega con miedo de que incluso un psiquiatra ¿verdad? lo primero que se nos quiere es que el psiquiatra esa es la primera resistencia ¿no? la negación de yo no quiero ir con un psiquiatra porque se considera que el que va con un psiquiatra se me está loco pero la misma en psiquiatría no hablamos de locos esa palabra es como discriminativa pero yo quiero que ustedes conozcan el origen de esa palabra porque así les decimos entonces los decían de tarea pero nunca lo pedimos a una persona por este término de locos pero sí en aquellos años sí se les hablaba así como locos o locos ¿no? pero lo que yo quiero que ustedes sepan es que en psiquiatría nuestra actitud tiene mucho que ver para que el paciente tenga la confianza de adorirse y decirnos cosas que son a veces bastante delicadas con un último y que no a cualquier persona se las practica de hecho a veces nos practican a nosotros cosas más allá de un sacerdote ¿sí? y entonces son cosas que tenemos que tratar de manejar ¿sí? y aparte debemos entender cierta conciliabilidad es importante la entrevista doctora ¿sí? principales objetivos de la entrevista de la entrevista obtener información sobre el fallecimiento del paciente en la tomatología actual y clientes de la entrevista actual que ayuden a verificar las posibilidades de los casos en el estatus biográfico etc. Estrear las repitiones de los fallecimientos del paciente en la presión de la enfermedad observar la conducta no verbal del paciente que nos implica la información sobre él y la naturaleza de los problemas observar el tiempo de relaciones interpersonales que maneja el paciente y la actividad de los formas que han alterado debido al actual trastorno es un tema bastante amplio pero aquí no más de lo que decía bien resumido pero les voy a pasar una información un poquito más antes porque hay que cuenta que lo dicen porque hablamos del tipo de entrevista y aspectos uno a uno cómo se deben que tomar en cuenta pero eso no voy a pasar pero aquí son términos muy generales nuestra actitud es lo principal es hablar una comunicación clara un tono adecuado que el paciente tenga la sensación de que está en buenas manos decir que lo vamos a ayudar aunque a veces es muy complicado a veces no podemos pero que el paciente tenga esa confianza de platicarnos y ya en la manera de lo posible vamos a tratar de ayudarnos bueno el tema siguiente es nuestra clínica psiquiátrica es bien importante que se entienda la diferencia en cuanto a una historia normal por decir en cualquier otra materia aquí en psiquiatría es muy muy amplia la información que vamos a obtener la información es muy detallada vamos a hablar acerca de aspectos emocionales en cuanto a cada situación simplemente vamos a a tomar en cuenta antecedentes como experiencias traumas eventos dolorosos de la vida que sean desde la infancia hasta la vida adulta para empezar y eso no se ve en otras historias clínicas si van a torrino o tango eso no lo van a preguntar ¿verdad? si van a por un dolor de la torrida es muy difícil que preguntemos ¿y cómo se siente? ¿está triste? ¿está triste? eso no lo preguntamos pero en psiquiatría vamos a hablar mucho de las emociones ahora hay que diferenciar ¿qué es la entrevista y qué es la historia clínica? la entrevista es la interacción entre el público y todo lo que se va a obtener de información se va a plasmar en un formato que se llama historia clínica ¿sí? el formato tiene ciertos digamos aspectos que tienen que llenar eso es la historia clínica el registro de toda la información que se va a obtener durante esa entrevista o esa charla que tenemos con el paciente vamos a obtener la información suficiente para armar nuestra historia clínica ¿cuál es lo que dice? su historia clínica es el registro es el registro de la de la ahí está es el registro de la ley del paciente porque aquí ya para eso ya investigamos toda la ley del paciente ¿sí? para permitirnos saber quién es de dónde viene cuál es el pronóstico o hacia dónde pensamos que va el paciente en base a su padecimiento y aquí pues es donde vamos a recopilar todos estos datos o esa información que nos va a servir para armar o tratar de integrar un diagnóstico ¿sí? ¿alguien quiere leer esto por favor? doctor elaborar a través de la historia la imagen de las características individuales de la personalidad del paciente incluidos sus puntos fuertes y sus debilidades relación entre el paciente y sus allegados personas importantes en su vida presentes y pasadas conocer y comprender al enfermo psiquiátrico generar relación médico-paciente de considerable valor terapéutico como cualquier otro historia técnica es importante tener esos aspectos bien identificados el nombre de la edad sexo lugares de nacimiento todos estos aspectos hasta aquí ¿sí? así como se ve de simple no es simple porque aquí es donde yo voy a entender pero yo voy a decir en la próxima clase ya es más si te dejes en su cuenta pero es bien importante quisiera que lo vayan adelantando ¿por qué es importante conocer la edad de paciente sexo en psiquiatría cada uno de estos aspectos tiene relevancia simplemente la edad ¿por qué? porque hay determinadas enfermedades o fallecimientos que son específicos de esta etapa ¿sí? igual en el sexo si es un género ¿qué enfermedad está bien la mujer? ¿cuál es el hombre más común? ¿sí? ¿qué tiene que ver el lugar de residencia el lugar donde donde nació ¿sí? todo eso tiene que ver con psiquiatría y con trastornos psiquiátricos ¿correcto? eso lo vamos a ver en la próxima clase ¿sí? y pues ahí en adelante yo le voy a presentar el tema de lo que es clínica y examen mental ¿sí? a partir del siguiente tema como les había dicho en el programa que son los trastornos de la memoria ahí ya ustedes van a empezar con la sustentación entonces sería yo creo esta clase de jueves yo termino con la siguiente clase y el lunes sería el primer el primer tema que ustedes van a presentar ¿sí? una sartavita conferencia ¿no? entonces van a ser presentaciones ¿realizadas por nosotros? sí, ajá ok por ejemplo el primer tema sería el de la lista de libre así los primeros tres temas los pueden ir ya dando que a mí me toca que sí para que se vaya programando hay temas bastante cortitos que se pueden ver incluso dos por clases o hasta tres a veces dependiendo pero yo les voy diciendo yo creo que la próxima el tema de ellos va a ser una sola clase ¿sí? por ejemplo preguntar ¿sí? ¿vale por eso es de lina? sí ok entonces vamos a exponer un poco de punta bien ajá es que lo que voy a preguntar yo no sería mejor que comenzar a exponer por ejemplo de los subgrupos que van a estar aquí porque pues va a ser diferente bueno yo siento que estamos si están mis compañeros de otros subgrupos poniendo aquí y nosotros pues nada más andando en línea como que entiendeme ¿no? no sería mejor que poner que pusiera el que está por subgrupos pues ok sí como pues sí les diría que se realizaran como en equipos de subgrupos la siguiente semana toca el subgrupo 2 nos escogemos a un equipo de todas maneras la siguiente semana los dos temas que se van a ver y 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 la idea es de que esté aquí el que va sí y en este caso lo proyecté a partir de la mitad porque estaba medio lenta mi laptop pero igual tengo ahí el programa pero esta presentación sí la estuvieron viendo completa ok chicos adiós adiós ya no se pueden retirar adiós